¡Qué chido, qué chido! Aquí el Kernel, y bueno, el día de hoy les traigo un gameplay de este juego que lleva por nombre Mad Dream Coma. No sé por qué puta razón en mi cabeza me imaginaba que iba a sonar como un pinche payaso asesino al decir el nombre del juego en este tono, pero me acabo de dar cuenta que sonó bastante trabelo, así que olviden esa parte, cabrón. Por cierto, este juego me trae muchas memorias, me recuerda bastante aquel juego que subí hace un par de años durante la época de Halloween, Neverending Nightmares, no sé si lo recuerden. También quizás por la temática del juego, el concepto, el arte posiblemente, aunque claro, este juego es más enfocado al point and click ya que es un juego que dependiendo a lo que le hagas click va a tener una repercusión, una trascendencia y posiblemente puedas tener el final que no estabas esperando. Así que este juego tiene múltiples finales y pueden pasar muchas cosas, por muchas veces que lo juegues va a haber diferentes situaciones, ¿saben? Así que es un juego que ya tenía muchas ganas de grabar, pero no se había presentado a la situación y qué mejor que el día de hoy que tengo el tiempo disponible. Así que vamos a comenzar con una nueva partida. La verdad es que les digo, es un juego que no entra dentro de la categoría de terror, pero es un juego que tengo entendido es muy bizarro y muy retorcido y conforme vas avanzando, la cosa se va a ir poniendo de mal a peor. Así que pongan mucha atención y no hay que darle click a lo pendejo porque puede pasar cosas que no estábamos esperando que sucedieran. Así que, güey, 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 no esperaba que empezara así tan de culero esta madre, ¿eh? Y ya de por sí, cabrón, yo tengo malos sueños y me ponen esta puta escena, verga, güey. Hoy voy a soñar con Chabelo fornicando a María Félix, cabrón, valiendo, verga. Dulces sueños. O sea que todo esto que va a pasar sucede dentro del sueño. Bueno, el juego se llama Bad Dream Coma, así que se podría interpretar como un mal sueño en el coma. Güey, qué verga, güey, qué creepy ese pedo, ¿no? O sea, ya de por sí está de la verga estar en coma y estar en coma y tener un pinche mal sueño. Güey, qué jodido esa madre. Ok, bienvenido. Oye, esta madre parece un perro, ¿no? Parece un perrito. Ay, qué bonito, un perrito. Ok, bueno. Ok, si le doy click creo que le voy a pegar. Voy a ver acá esta madre, ¿qué es esto, güey? ¡A la verga se hundió, mamón! Güey, no esperaba que se hundiera esa madre. Bueno, vamos a hacer una pequeña inspeccionada por aquí. Ok, el puente está cerrado. Excelente. ¿Necesitas ayuda? Ven, te podemos ayudar por gratis. Güey, qué merga es que ir a pedir ayuda a un pinche hospital. Lo que menos uno quiere hacer es pararse en el pinche hospital, ¿saben? Así que... ¡Oh! ¡Tiempo! Tormenta pesada, güey. Verga, güey. Pues yo no veo que esté lloviendo, mamón. Aquí va otro. No, no le hagan de pedo, cabrón. O sea, no le pasó nada al pinche ese barquito. No sé qué sea. ¡Ah, la verga! ¿Qué pedo? No le puedo dar... Aquí me sale como un signo de interrogación, pero no puedo hacer nada. ¡Ah, la verga! Agarré algo. ¿Qué es esto? Pila. ¡Oh! ¿Se lo puedo poner al carrito? Ok. ¿Se lo ponía el carrito o no? No, güey, no. Yo creo que la pila la puedo servir. ¿Me puedes servir para otra cosa? A ver, va de nuevo el barquillo, güey. No, se me hace que estoy... ¡Uy, aquí hay alguien! ¡Uy, güey! ¡Ahí hay alguien atrás, cabrón! Te estoy viendo, mamón. Aquí estás, culero. A ver, ¿qué es esta madre? Ok. Finales disponibles. ¿Bueno, neutral o malo? Bueno, yo espero obtener el final bueno porque no soy una persona que no es violenta, que no es agresiva. Así que vamos a obtener este final, ¿eh? Aquí había alguien atrás. Lo torcí. Déjenme ver si se soma. Aquí estoy viendo. Soma la chompeta, culero. Oye, me sacó de pedo esa madre el mono ese, culero. Piedra. Bienvenido. ¿Quién será ese verga, güey? ¿Qué es ahí atrás? Ey, no sean mamones. Yo sí tengo sueños bien piratas, bien pasados de verga. O sea, pero pasados de verga. Ey, compa, te estoy viendo. ¿No hay manera de hacerle click a él? Quería ver si... Yo estoy seguro de que no hay algo que pueda pasar de alto a la llanta. Ok, güey, avancé de la nada, ¿no? O sea, avancé bien pendejo. Mueve esa madre. Bueno, se cayó un vaso. ¿Qué puede afectar que se caiga un puto vaso? Gol. Ah... ¿Puedo hacer nada con la pila? Oh, ok, ok. Le puse la batería. Ok, tengo un control. Oye, ¿y me puedo regresar a todo esto? ¿Me puedo regresar o algo así? Bueno, parece ser que no, ¿verdad? No le quiero pegar al cuervo. Parece que la puedo quitar o algo. ¿Algo así puede pasar aquí? Oh, no. ¿Saben qué? Necesito algo más, yo creo, para quitar eso. ¿Qué podría hacer? Otro vaso que se cae. Ok, ah, guay. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos podemos despertar? Está medio mamón ese pedo. Ey, esto como lo quito, ¿no se puede quitar? ¿Le hago recio? ¿Le hago rápido? Ah, necesito algo para quitar esa madre. ¿Hay una manera de regresarme o algo así? No, no hay manera de regresarme. Bueno, voy a continuar. Oh, algo iba a pasar, creo. Algo iba a pasar. No, no le voy a pegar al cuervo. Enfermera está perdida. ¿Dónde está? Güey, no me hablen de enfermeras, mamón. Vamos a parar un pinche hospital. No sé por qué puta razón, cabrón. Ok, salen ahí unos animalitos. No, eso no afecta en nada, güey. La madre, todo lo que toco lo hago mierda. ¿Por qué, vergas, lo hago todo mierda? No hay algo que pueda... No, esto está muy lejos. Ah, la verga, una llave. Ahora tenemos algo. Perdido. Sit or hospital, güey. Bueno, está incompleto esa parte. Sin. No me sirve el control, menos las llaves. Ah, ok. Puedo regresarme ahora. Oh, ok, ok. Ya me da la oportunidad de poder ir hacia enfrente y hacia atrás. Ok, ahora entiendo. Entonces, vamos hacia atrás. A ver qué pedo. Esto no me lo puedo llevar. Pareciera ser que... Te estoy viendo acá, pentejo. Que estás ahí escondido, mamón. Ok, ok. Ya vemos algo nuevo. Ok, vamos a ver. Le quiero romper la pinche antena o la palanca. Ok, ahí está mandando señales, ¿no? Ok, ¿y cómo? ¿Y cómo va? ¿Qué hago aquí, güey? Aquí hay alguien escondido, pero... Quiere dejar ver. Debo de... Oh, la verga. Ya estoy empezando a hacer otras cosas. ¿Qué pedo? Hay algo que... Esto debe de hacer algo, ¿eh? Ok, vamos a darle ahí. Esto ya no hay cambios. Pero parece que no funciona, güey. ¿O qué vergas? ¡Ay, güey! Chocó el carrito. Chocó el pinche carrito, mamón. Y este pendejo se sigue asomando. Me tiene preocupado. Lo que no entiendo es por qué me sale el signo de interrogación. ¿Necesito algo? ¿O qué pedo? Esta tabla no la puedo quitar. ¿Será que si uso la llave como... Oh, no puedo quitarlo, güey. ¿Qué pedo? Y algo medio raro en este pedo. La bota. Ya vimos que no hace nada. Oh, traigo una lupa. A ver, a ver, a ver, aguanten aquí. Ay, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo puedo saber que traigo la lupa? ¡Oh! ¡Ah, la verga! Hay un vato muerto. Y pobre compa, güey. Se quitaba la botella, ¿no? ¿Para qué se la dejamos? Pues, para que no haya... No haya indicios. Tengo una llave. ¡Ay! Y una barra. Lo que necesitaba. Ya con eso me puedo defender. ¿Hay algo más que le pueda usar? ¡Eso es mamón! ¿Cómo iba alguien ahí adentro? ¿Cómo puñetas iba alguien tan pequeñito ahí? No me está gustando. Ok, entonces... ¿Será que puedo ver aquí? Este güey me tiene con... Me tiene curioso este cabrón. Me tiene con curiosidad. ¿Qué pedo? Nada más que pueda... A ver. Ahora sí me sale la lupa. ¿Y si le doy un barrazo al verga? Cerveza. No, bueno. Parece que no puedo hacer nada. Entonces... Vamos a usar la barra para este pedo. Ahora sí ya tengo un pedazo de madera. Y vamos a ver si puedo utilizar el... El... La lupa para otra cosa, ¿no? Ya hemos... Ya hemos revisado esta parte de aquí. Güey, ¿qué es esto que se mueve? Palanca. Güey, algo se mueve ahí, mamón. ¿Qué es? ¿Es un pinche ratoncito? ¿O qué chingados puede ser? Esto también me tiene con... Curioso, ¿no? Estoy tratando de... Estoy tratando de usar todo. Ok, bueno. La tabla la puedo poner aquí, ¿no? A huevo, mi kernel. Eres un dios. Eres un dios, mi kernel. Ok, pues... ¿Cómo voy en el estado? Ok, parece que todo va bien. Finales disponibles. Todavía está bien todo el pedo. No puedo ahorrar el calcetín. Podría haber formado parte de alguien. No, ni de verga. Le voy a pegar al pinche cuervo por error. ¡A la verga! ¿Qué está pasando? Ah, es que empezó a temblar. Ok. 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 ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver qué dice. No puedo leer. ¿No puedo leer esta parte o qué onda? Uy, güey. ¿Y será que pongo la barra? O sea, no me puedo acercar. ¿En serio? Entonces, ¿hay algo más que tengo que recoger? ¿Y por qué no puedo...? Ok, bueno. Hay algo que tengo que recoger. ¿Y ahora qué chingados puede ser? Ya valió cabeza de enano, glotón. ¿Por qué? ¡Uy, qué pedo! No seas mamón. ¿Qué hace la pinche carriola ahí? Pásate de verga de Dr. Dre. No mames. ¡Ah, la verga, güey! ¿Qué pedo, mamón? ¡Oh, no te pases de verga! ¡Eh, güey! ¿Por qué tiene unas pinches...? ¡Ah, es un muñeco esa madre! ¡No es un bebé! La verga, le voy a pegar un barrazo a la verga. ¡Oh, no, güey! No seas mamón, güey. ¿Cómo le voy a pegar al pinche con la barra, mamón? No puedo hacerlo, güey. Le voy a dar un pinche trago de chos, güey. ¡Chígatelo! No puedo verlo. ¡Oh, no mames! ¡Oh, no te pases de verga! ¡Aguanten, aguanten! ¡No, no, no lo voy a matar, güey! ¡Este pendejo de acá atrás que está escondido! ¡Él puso ahí al pinche bebé, güey! ¡Ese güey puso al bebé! ¡No seas mamón! ¡Me están haciendo quererlo matar al bebé, güey! ¡Están yendo contra mis ganas, güey! ¡Oh, espérenme, espérenme, espérenme! ¡Uy, la barra ya no la tengo! ¡El pinche bebé como verga lo voy a matar! ¡Oh, espérense! ¡Oh, a ver, espérenme, espérenme! ¡Ok, tengo el cable que necesitaba! ¡Ey, la barra me la quiero llevar! ¡Oh, y está contento el bebé! ¡Está contento! ¡Oh, ese mamá del muñeco! ¡Qué chingados! ¡No me vayas a tirar un vergazo, culero, eh! ¡No le quiero ni hacer click! ¡Porque no vaya a ser que...! ¡Ay, a la virga! ¡No le quiero ni hacer click! ¡No vaya a ser que esa madre...! ¡Tú necesitabas un pinche teta a la verga! ¡No quieres...! ¡No le quiero...! ¡Es que, miren! ¡Este pinche juego! ¡En lo que le hagas click! ¡Le puedes romper en su madre! ¡Ya vieron! ¡Ahorita me desesperé con la barra! ¡Rompí en su madre la barra! ¡Igual! ¡Cómo es un puto robot! ¡No es un bebé, carnal! ¡Piensa! ¡No es un puto bebé, güey! ¡Es un pinche robot, güey! ¡Mentalízate, pendejo! ¡Déjate de mamá! ¡Lo va a hacer click! ¡Verga, güey! ¡Imagínate que es el de aventuras en pañales! ¡Chichitrago a la verga! ¡No dice nada, el verga, güey! ¡Qué ofensivo, el mamón! ¡Hombre bebito, güey! ¿Qué hace ahí, güey? O sea, a mí se me hace que es ese verga El cabrón ese Les digo, el cabrón ese que está ahí escondido ¿Qué chingados hace ahí el compa ese? ¿Qué chingados hace ese, compa? ¡Otra vez el puente, mamón! Es que cada vez que paso hace eso, ¿no? ¡Uy, güey! ¡Ey, qué pedo! ¡Pinche bebé, güey! Por tu pinche puta culpa me detuve aquí ¿Y ahora qué, verga, voy a hacer? Estás buscando tu palanca ¡A la verga! ¡Dame algo a cambio! Pues tomar una cheve, puto, a la verga Claro que sí, mi viejo Aquí tengo una pinche cheve Para que se me ponga bien pedopsky a la verga ¡A la verga, güey! ¡Qué pedo! ¡Pinche changoleón a la verga! Andaba allá abajo el hijo de toda su trompa, madre Ahora sí va a estar poniéndose a pendejo ¡No le puedo pegar, güey! ¿Por qué, vergas? Ya hace rato sí me dejaba Lo voy a electrocutar al verga ¡Ah! Ya sé por qué, güey Porque en eso no se les olvide que No se les olvide que Una vez que utilizas esa madre Se gasta, ¿no? Bien, se gasta, güey Ok Entonces A ver, vamos a hacer esta prueba No tengo nada que le pueda dar al verga Más que Ahí está todavía mi barra Güey, que estuvo bien tripiado esa madre Ok, vamos para allá Vamos a ponerle el cable Mi quernel O sea, tanto Y ahora no puedo Oh, sí puedo pasar Ay, no seas mamón No seas mamón Una monedilla A la verga Cayó un rayo O sea, cada vez que quiero agarrar ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? Güey, ¿qué es esto, güey? ¡Oh! Ok, ok, güey Aguanta Aguanta Tengo una moneda ¿Verdad? No me puedo llevar a esta madre A la verga, güey Se estuvo en hombre Tienes algo suelto que dejarme Verga, güey Usted verga Pónganse vergas Cuando tiene una pinche cinta En la puta cabeza En los ojos Es que el verga sabe el arte, güey Tengo algo suelto que dejarme Mira, compa Te voy a una puta llave Pero esta llave Perdón Esta moneda está maldita, eh En cuanto te la debas a valer, verga Pues la moneda, compa Pues qué vergas Muchas gracias Tengas un buen día ¿Qué? Esta madre que pedo, güey Y esta madre que pedo Un corazón, un corazón Quiere decir que voy por buen camino Ey, tengo la curiosidad Si me regreso, ¿qué pasa, güey? Esa pinche curiosidad, güey Oh, ya no Ya hay un punto en el cual Oh, espérense Agarré un Agarré Ay, verga Qué bueno que me regresé Qué bueno que me regresé, mi kernel Ay, cabrón Y si le hubiera dado el pinche Esta madre A la verga Bueno, total Ya pasó, ya pasó Se me hace que voy a seguir trayendo gameplays de este juego Porque va a pasar más cosas Ok, qué pasa si le pongo ahí el rayo Bueno Está medio tripeado el pedo, ¿no? ¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos, mi kernel? ¿A dónde va, drink, coma? Hubiera sonado mejor así, ¿no? Capítulo 1 completado Buen corazón Soy buena persona, les digo Voy a tener un buen resultado en esta madre El hospital Verga, güey Verga El hospital nunca es bueno, cabrón Los pinche hospitales están bien piratos Bien maníacos A ver qué puede pasar Ay, no seas mamón O sea, ¿por qué chingados te van a ofrecer ayuda? Si vean el pinche hospital, güey Está más pinche creepy que la chingada Ok, bueno Con mucho cuidado Con mucho cuidado voy a hacerle click a las cosas Porque Ok, aquí esto me da la Me da la impresión de que se puede Ah No hay nada Algo va a aparecer en estas madres, güey No sé por qué razón tengo esa pequeña Tengo esa pequeña inquietud, güey Ey, mis sueños son todavía más culeros que estas madres Ey, qué pedo No puedo usar el Esto me va a servir para algo, eh Algo debe de haber aquí, cabrón No puedo ni leer este pedo A ver Tal, nada Nada, güey Parece que todo está bien aquí, güey Vamos a entrar A la verga, güey Qué pedo con el travelo payaso Otra persona más Y de una sola pieza Es impresionante Sin embargo, pareces un poco perdido Te quiero chupar la verga Déjame explicarte la situación Estamos atrapados en este sueño Por alguna razón no podemos despertarnos Y nadie sabe por qué Todo lo que ocurre aquí es una ilusión Los monstruos La sangre Las heridas No son reales El único real es el dolor Y el miedo La visión del infinito sufrimiento Y de la discapacidad Asusta a la gente Las aterrorizadas mentes Crean nuevas bestias Sin parar Tenemos que encontrar La forma de despertarnos Lo antes posible Luego ya puede ser demasiado tarde Sería mejor que Que qué, pendejo No te detengas en ese punto, mamón Mierda Tengo que irme Te veo luego Güey, qué pedo con travelongo, güey No te pasaste de verga, mi travelongo Qué chingado está comiendo el cuervo Lo puedo Lo puedo Ok, bueno Parece que le puedo tirar un anzuelazo No Aquí va a ser algo, güey Qué pedo con el teléfono A ver A ver, a ver, a ver Kernel No me le piques a lo pendejo No te me adelantes, mamón No te me le adelantes, güey Aguante nadie Aquí debe de haber un truco Ok, precaución Fuera de orden Ok Una mosquita Ay, una mosquita A la verga ¿Qué es el pinche monillo? Ese culero Pinche Chucky Hijo de tu puta madre Pinche Chucky, mamón Che Chucky Te voy a aventar un pinche arponazo A la verga El peor es que la puta No puedo A ver Otra vez Ah, cabrón Ir al corredor Ay, güey No, viejo Y ya no puedo regresar Oh, es que me va a hacer a huevo Ir por aquí Ok, este es el baño Verga, el baño nunca es bueno, mamón El baño no El baño no Ir al corredor Al ascensor A ver, espérame Ok, ok Ya, ya, ya Mire cómo está el pedo Ya mire cómo está el business My next Ok Ok No sé nada de esa madre El cable Está cerrado el ascensor Oh, a la verga Se le cayó un botón Se le cayó un botón Viejo Pero qué hiciste Mi kernel No le puedo hacer click Nada aquí Ok Parece que no No sirve la máquina Pues nada más está el pinche Oh, hijo de su puta madre Qué puede haber aquí O sea, escaso estará el don Choki Don Choki, güey Don Choquito A la verga Ok, todo esto es una parte El pinche cuervo no lo puedo ver Por alguna puta razón Hay algo que va a pasar más aquí Entonces, vámonos Al baño, güey Cerrado el baño Que no está abierto Uy, mamón Kernel Deja de estarle picando A lo pendejo Lo voy a dejar donde estaba En el baño no puedo entrar Ah, pobre compa Verga ¿Y este, güey? ¿Por qué marcó tanto desmadre aquí? Verga Se lo estaba cargando el clown, eh Mi viejo Mira que está fumando Pinche metanfetamina el mamón ¿Qué tiene este, verga? Carta del paciente Dice Ha tenido severas heridas Paralizado Traumatizado Imposible de curar Y rehabilitar La única solución Es encontrar el despertar Verga, güey Pues qué pedo Pues un pinche balazo ¿Qué pasa si mueres en un sueño, güey? ¿Te despiertas o qué pedo? Ok Temblores extraños ¿Qué los está causando? No lo sé, cabrón No le piques, Kernel Por alguna puta razón Este es la... Este es la vida Es mentira Ok, el paciente Aquí no hay paciente Aquí hay un paciente ¿Por qué? Se mira como que tiene escrito algo, ¿no? No le quiero picar al paciente, güey Oye, se me queda viendo el vato Como que... ¡Eh, eh, eh! Me está dando una pista, güey Vean, vean Me está volteando hacia arriba Si lo arponado los huevos Ok, bueno ¿Qué pasa si le pico? Nada Pues no ¿Y si lo ahogo, al verga? Güey, para los ojos, güey Este güey lo que quiere es cristal, el verga Quiere cristal Porque vean, aquí está la pinche esa madre de cristal, güey Pues esta güey soña con que tiene cristal y la verga Se mete unos pinches Ok, ok No puedo, no puedo inspeccionar nada, ¿verdad? O sea A prenderlo porque como que no Ey, voy a... No, no quiero apagar ese pinche foco, güey Si le pego Estoy seguro que se va a fundir esa madre ¡Ah, la verga! Esta gente, esta persona está ciegada No tiene ojos Ok, dice Nombre quien sabe como vergas Edad 41 años Urgentemente requiere ojos Orejas Y transparente de pelo Condición estable Se encontró varios días Varios días atrás Cerca del cementerio Güey, ¿qué le pudo haber causado esa madre al señor? Güey, ¿qué pedo con el oso este mamón? Güey, pinchocito, güey Pinchocito, güey ¿Por qué le hacen eso? Nombre Teddy Bear Ok, ya le servía aquí un vaso de agua, señor, eh Para que se dé cuenta Aquí se lo dejo Para que lo vea ¡Ah, la verga! Aventaba una piedra ¿Qué pedo? Oye, ¿y por qué al pinche oso le están... Le están suministrando suero, mamón? El pinche viejito lo necesita ¿Qué pedo? No, le quiero... Esto se mira muy llamativo Como para que le pique Señor No habla, no habla No habla el señor Pobre señor, güey Está cabrón No tiene ojos, el verga Necesito un trasplante de ojos ¿De dónde, verga, los voy a obtener? De un cuervo Le voy a poner ojos de cuervo al verga A ver No vaya a tener esta mamada, güey Vaya a morir a la verga Y me vayan a culpar Mira, está estable el señor Ya le dejé aquí su shot de agua Don, me voy Un gusto en conocerlo Don... Don... ¿Cómo se...? No, no tiene nombre Don Triple X No sea el de... El de Brazers, señor Cerrado Este es el cuarto que entré ahorita ¿Habrá cambiado algo en el cuarto de este verga? Este güey está... Uy, ey Pero este se ve muy ojón, mamón, eh Ahorita que me pongo a pensar Se ve bien ojón Se me hace que le vuelo los ojos al verga Ok, nada más que hay que conseguir algo Con que sacarle los ojos Pero, ey Pero no es... No es lógico, pues ¿Cómo chingados? Le saco los ojos para curar a alguien O sea, es como pendejo, ¿no? Está medio pendejo ese pedo O sea, sacarle los ojos a alguien Para curar a otro verga Es como dejar un verga en la misma situación, ¿no? Ok Esta madre, ¿por qué está bloqueada? ¡Ah, la verga! ¿Qué tof... SOS ¡Ah, la verga, por favor! ¡Cinga, tu madre! Me está pidiendo ayuda, güey ¿Por qué, viergas, me está pidiendo ayuda, güey, compa? El pedo es que no tengo una barra con que ayudarle Ok, ¿este qué es? Las tijeras Las tijeras ¡Oh! 1996 ¡Uh, puta madre, güey! ¿Yo habré tenido, qué, güey? ¿Nueve años para ese año, más o menos? ¡Necesito ayuda aquí! ¡Oh, algo aquí podía agarrar aquí! Ok Ok Mouse Este pinche pescado se ve bastante llamativo ¡Oh, lo puedo pescar! ¡No! Bueno ¡Cinga, chinga, chinga! ¡Soy en la compu, güey! ¡Estoy caqueando a la verga, papelera! Siempre chequen la papelera, güey Porque en la papelera siempre puede haber cosas ahí guardadas Internet, güey Este ordenador está infectado ¡Puta madre, güey! Como la de todos los güeyes que me ven ¡Coma! ¡No mames! ¡No, carnel! ¿Qué pasó? ¿No lo puedo arrastrar a la basura? Ok Si le pongo coma, me manda el... Ok 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 Internet Está infectado ¿Cómo te decís? 21 a 9 Este ordenador está infectado Ok 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 ¿No hay un cambio o no? Bueno, ya vimos qué pedo Puedo abrir esa pendejada Ocupo unas llaves Mayo de 1996 ¿Están en el bote? Hay algo que se necesita para... ¡Ah, la verga! ¿Qué encontré aquí? Cerillas Incendio el pinche hospital No, hoy me despierto ¿Creen que sería una solución viable? Descendé al pinche hospital Y a chingar a su madre todo el pedo Vámonos A la verga Puedo entrar ahí Parcerillo esta madre No El cuarto número 43 ¿Qué estará pasando con mi compa ahí Que necesita tanta ayuda? Dice Advertencia Cada acción Tiene una reacción Nuestras mentes son captables De crear monstruos Y no podemos dejar este sueño Dice We can live this dream No podemos dejar este sueño Así que no queremos Que se convierta En una pesadilla No hagas nada malo O estúpido Por el amor de nosotros Wey Esto ya no me está gustando Mamón A la verga señora Las arañas han invadido Mi cocina Doña No traigo cristal Doña No me quiero ofrecer No me quiero que le compre Metanfetaminas Wey Ok ¿Puedo hacer algo con ellas? Ok Por eso se refiere No Porque Odio las arañas Ok Esa es la llave Tengo una llave Y ya es cómeme No Esta doña No tiene un problema Con las putas arañas O esta pinche señora Tiene un problema Con Con el crack A la verga Así me roña La culera ¿No? Por favor Ayúdame A deshacerme De las arañas ¿Y qué pasa Si mejor me Me regreso Y Ay wey Es que No entra la llave ¿Verdad? Ok La llave es única Para ese lugar Ay wey Entra a la cafetería Wey Gasté la puta llave Aquí mamón Bueno wey Pinche cafet... Ah Es que este es el pedo De las cucarachas ¿Verdad? A ver Aguanten 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 Déjeme regreso Está medio Medio tripeado Este pedo Ok Doña Ya no puedo Quitarle las pinches Cucarachas O a lo mejor Era para que entrara ahí O yo que sé ¿No? Che doña pelos A la verga Doña pelos Pinche hospital culero Se me hace que más que ayudarte Te van a matar Ok El salero Tirasal Pinches cucarachas Uy a ver Uy a ver Uy no Pero que pendejo Que pendejo Oh ya no puedo Ya tengo Oh ya no tengo el bueno Chingas a tu madre Pinche vieja bomba Todo por hacerle caso A la culera ¿No? Voy a encender a la verga Toda la pinche hospital A chingar a su madre Porque Me triqueo wey Me triqueo para Me triqueo para hacer Esta pendejada Wey porque está saliendo Sangre del techo Ok traigo Un bote Pinche cocinero Este es una cara No es clarito Es una pinche cara Eso Verga funciona La televisión Si ni está conectada Que vergas No bueno Siento que algo Va a pasar aquí Algo va a estar mal Cabrón Algo ya va a estar mal Oh a ver Espérate Esto no estaba antes así Pido con esta madre Están haciendo aquí Una bromita Mis chavos No No voy a matar Al pinche pajarraco Con tu pinche choque De mierda No te estés asomando Tómate un pinche cerillo Ahí pendejo Que choque A la verga Yo que te estoy haciendo El paro Para que escapes Mamón Y todavía andas Con tus chaqueteras Madres No pasa nada El pinche payaso Otra vez lo me truqueó Bueno Si ya tengo puteado El pedo Del bueno Sangre en las manos De puta madre Pues le doy Verga al quinche No, no Espérense 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 Al señor Que mamada Hijo de su puta madre La neta Me arrepiento Mis viejos La neta Me arrepiento De haber dicho Ese comentario La neta No Este Le puedo mochar Unos dedos Un sendero Al verga Igual y le hago El paro Que se despierte A ver Vamos a ver Si me da la oportunidad De poder hacer otra cosa Placerillas Nada No Ok Bueno Vámonos Este ya sabemos Cual es Este no va a ser Que están esperando Ok Entonces nos queda El warverga El pinche cuervo No Espérate mi kernel Vas a necesitar Estas madres Oh Me salí Esto es para salirte Un sendero Que basura Nada Un árbol Nada En serio Pero O sea Este pedo Que O sea Este es Ok Bueno No hace nada Más que el ascensor ¿Verdad? Bueno ¿Qué nos queda? Aquí no puedo Entrar al baño No lo puedo forzar No Esto que es La cafetería Porra sangre De aquí Esto que se está Cayendo No sé ¿Qué pedo es? Sar Ey Espérense ¿Qué pedo? ¿Cómo? Ok Está un poco Tripeado Este pedo Este güey Necesita ayuda Lo voy a encender A la verga Padre el compa Necesita ayuda Este güey Necesita que le haga El paro Tiene de pasar Algo Pero Qué chingados Güey Claro Le estoy pasando Por alto ¿Qué onda? Necesito A la puta gente Necesito ayuda ¿Qué onda? Doña Y si le enciendo A la verga Alguien como tú No tendrá ningún problema Para matar Unas cuantas arañitas La voy a encender A chingar A su madre Señora Matada La verga Y luego aquí Quieren abrir Este pedo Como que están Están necesitados De ayuda Voy a entrar A la cafetería Y pedo O sea Me va a hacer matar A huevo A las A las pinches Cucarachas Porque Pues de lo contrario No voy a poder continuar Yo creo que hay manera Que te limpie las manos ¿Saben? Porque vean Oh Espérate Qué pedo Odio de araña Puta madre Ya no puedo hacer Ni neutral Ay Qué pedo está pasando Ok Entonces A ver Espérate Si hago a la derecha O que es a la derecha Es a la izquierda No pasa nada El cable Si ya está Ya está trozado ¿No? Por fin Pues espero Que hayas matado Todas Odio esos Bichos asquerosos Ahora devuélveme El bote Para que pueda Volver al trabajo El bote este Gracias por tu ayuda Ya puedo volver al trabajo Ya Lárgate pues Culera No sé si Dejar aquí este episodio Porque No quiero hacer los gameplays Muy largos de este juego Porque Pues quiero verla Primero en la recepción ¿No? Quiero ver qué tal Les llama la atención Si les gusta Desde luego Que lo voy a seguir trayendo Así que Espero que les haya gustado Este gameplay De este juego Que se llama Bad Dream Coma Y la verdad es que Está bastante interesante Está un poco bizarro la cosa Y yo creo que se va a ir poniendo Todavía peor Cabrón Así que ya saben No se les olvide darle me gusta Entre más me gusta Le den al juego Eso me da a entender Que les llama mucho la atención Y con más gusto Lo voy a grabar Y más Lo voy a tratar de subir Así que ya saben qué hacer Nos estamos viendo Rayo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!